De aquí he salido, ya que estoy llegado De aquí he salido, ya que estoy llegado Cuando salí de Santiago cantando Fue tan solo por dos veces y medio Y ahora son más de treinta años que me hago igual que en el mundo De aquí he salido, ya que estoy llegado De aquí he salido, ya que estoy llegado Te me quedaste esperando llorando Con toda el alma vayas suspirando Yo me lo tuve cantando para olvidarte tratando De aquí he salido, ya que estoy llegado De aquí he salido, ya que estoy llegado Música Bañuelitos de colores bailando Te me recorren las calles volando Como encontrarme quisiera junto a tu lado marchando De aquí he salido, ya que estoy llegado De aquí he salido, ya que estoy llegado Chile, chilito, chilando, chilando Paso no entera la vida, la vida Porque saliendo, llegando, la llevo a cuesta mi tierra De aquí he salido, ya que estoy llegado 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 De aquí he salido, ya que estoy llegado